Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a vuestra casita y vamos a ver una extensión que podemos encontrar tanto en Streamlabs como directamente en nuestro canal de Twitch. Os voy a enseñar a agregar a vuestro canal de Twitch un contador regresivo para que vuestros espectadores sepan los días que vais a transmitir y la hora. Eso viene muy bien para la gente que juega de manera habitual, si no juegan todos los días, pues casi todos y pueden poner la hora en concreto a la que van a empezar el stream. Fijaros, bueno, para el que no lo sepa o para el que no se meta en Streamlabs hace ya bastante tiempo visualmente ha cambiado un poquito y las opciones las han cambiado un poco de sitio. Lo han reorganizado y a lo mejor si entráis ahora, pues os vais a quedar un poco pillado que ya no vienen las opciones en el sitio que venían anteriormente, ¿vale? Ahora, por ejemplo, si vais a buscar el tema de las alertbox, que son los más utilizados, antes había que bajar aquí un poquitín y había aquí una sección donde estaban las alertbox para el tema de poner la barra de donaciones, etc. Eso ya no está, ¿vale? Directamente esta sección se la han cargado y ahora aquí nos da una opción que pone widget y aquí es donde van a englobar todas las alertbox, para agregar el chatbox, lo del objetivo de donación, como veis aquí, la lista de eventos, etc. ¿Vale? Todo esto que veis aquí, que ahora aparece de manera más visual, todas estas opciones, pues es la que os digo que antes estaban aquí en la parte izquierda y se podía desplegar. Pero bueno, entonces nosotros ahora vamos a irnos aquí a la opción esta que pone comunidad y crecimiento y aquí nos aparece una opción que pone extensiones, ¿vale? En estas extensiones podéis encontrar una que pone horario de transmisión y cuenta atrás. Si le hacéis clic directamente os va a llevar a la extensión que podéis descargar ya o instalar directamente desde vuestro canal de Twitch. Fijaros, esto que he hecho yo ahora mismo es exactamente lo mismo que si yo me voy a mi canal. Empiezo de nuevo, ¿vale? Para que lo veáis. Es lo mismo que si nosotros nos vamos aquí, nuestro panel de control, le damos a estudio de vídeo y en la parte de la izquierda pulsamos en la opción extensiones. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa que aquí pues voy a tener que buscarla, vamos a tener que bajar un poquitín y aquí la tenemos, ¿vale? Exactamente la misma. Lo único que pasa que desde Street Lab, si le hacéis clic directamente os va a llevar a la extensión para que la podamos instalar. Y aquí lo que nos proponen es poner un panel tal que así, ¿vale? Que nos dice, pues el lunes a tal hora estoy ya dándole cañita, el martes a tal hora tal, ¿vale? Entonces, nada, vamos a instalarlo, muy sencillito como veis, es agrar un panel con la información de nuestros horarios y tiene poca chicha esto, ¿vale? Aquí nos va a decir, pues todos los días de la semana, de lunes a domingo y aquí la hora se puede eliminar y por ejemplo, pues yo le puedo decir que el martes voy a estar dándole caña desde las 8 de la tarde hora española, por ejemplo, ¿vale? El miércoles, pues un poquito más tarde, vamos a ponerle las 10 Y así sucesivamente, los días que vayáis a jugar, no tiene por qué ser todos, obviamente Esto podéis modificar la hora o la podéis borrar si ese día de la semana ya no vas a poder jugar Esta opción de aquí es un poco una tontería Esta opción lo que nos viene a decir es que si temporalmente vamos a parar un poquito, por el positivo que sea que la activemos y le marquemos cuántos días quiere que se retrase lo que es el contador Es decir, mira, si yo lo dejo desactivado, aquí, pues bueno, yo le voy a poner Europa, obviamente Esto, pues bueno, ahora sí sería en el color básico el blanco La grabamos Activamos el panel Y ya para ver el resultado nos vamos a nuestro canal Y sería tal que esto ¿Vale? Yo hoy estoy aquí a viernes, pues me está diciendo que quedan 4 días, 4 horas, 20 minutos, etc. Y aquí me habla de los días que yo voy a hacer streaming y del horario que yo tengo ¿Qué lo queremos cambiar? Pues nada, nos vamos a nuestras extensiones que ya sabéis que aquí en la parte de arriba nos va a decir las que tenemos instaladas Le damos a configurar Si queremos cambiar un poquito el panel Lo podéis tunear aquí a vuestro antojo Vamos a ponerlo en rojo Esto, si yo lo activo, por ejemplo Daros cuenta que aquí no nos habla del día en concreto No dice martes 3, miércoles 4, solamente son los días de la semana Lunes, martes, miércoles, etc. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, le digo Yo hoy estoy a día 8 Pues nada, si yo le digo día 13 Y le doy a ok Aquí, si os acordáis Me dice que me quedan 4 días Bueno Le damos a guardar cambios Actualizamos Y me añade un día más ¿Vale? Porque le estoy diciendo Que voy a empezar el 13 Y a partir del 13 Pues ya empezamos a darle caña Con lo cual, si estamos a 8 Pues me quedarían 5 días Y nada, pues lo hemos puesto en rojo Queda un poquito más guapo Es un panel muy sencillo No tiene mucha historia Lo que nos queda Una cuenta atrás Y los días ¿Vale? Y nada, poco más, gente Como veis, el panel no da para mucho más Aquí, pues bueno Aquí podéis poner la hora de inicio Eso sí Y la hora de finalización Por ejemplo A las 8 empiezo Y acabo a las 10 Pues debajo Le pongo que acabo a las 10 Y este, pues por ejemplo Que acabo a las 11 Eso sí Una cosita que no me gusta Es que si os habéis fijado Yo le estoy poniendo aquí Las 20 00 22 00 Cuando nosotros nos vamos al panel Nunca habla de horario El formato no es de 24 horas Fijaros, veis Ya tiene mi hora de inicio Y mi hora de fin Pero siempre PM Nunca AM Nunca nos va a poner 20 00 22 00 Pero aunque ponga PM Que está bien ¿Vale? Porque es por la tarde No muestra el formato En 24 horas No sé el por qué ¿Vale? Aquí siempre va a poner 08 Que esto es por la mañana No es por la tarde No son las 20 00 Y las 22 00 Que son las 10 de la noche Pues aquí me pone Las 10 de la mañana Os digo esto porque sí que es cierto Que si yo me voy aquí Y pongo pues que el lunes Empiezo a las 9 de la mañana Y acabo por ejemplo A las 14 00 A las 2 de la tarde Sí que me va a mostrar El formato en AM ¿Veis? Aquí sí que me pone AM Las 9 de la mañana Que esto sí estaría bien Pero aquí Aunque muestra el formato PM Me dice que es A las 08 0 0 Que serían las 8 de la mañana No las 8 de la tarde No es que sea Una cosa muy 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 importante ¿Vale? Porque si la gente pues se fija Que estamos AM O el formato es PM Pues puede entender Si se trata de por la mañana O por la tarde Además que no creo yo Que haya mucha gente Muchos streamers Que se pongan a las 8 de la mañana A jugar y a darle caña Que lo sabrá Que no digo que no ¿Vale? Pero seguro seguro Que no muchos Y nada Pues ya veis Facilito de poner el panel Muy fácil de tener informados A vuestros espectadores De cuando vais a empezar Cuando vais a acabar Y para que sepan En los días de la semana Que vais a estar disponible Esto es muy bueno Parece una tontería Pero hay muchos seguidores Que están esperando Para verte jugar Y bueno Hay mucha gente Que está Metiéndose en tu canal Y ve que no Transmites nada Pues de esta manera Le avisa A lo mejor Te vas a pegar Unos días de vacaciones Estás un poquito Cansado de jugar O lo que sea Y es una forma Muy fácil De avisar a la peña De cuando vas a estar online Y de cuando No vas a estar online Y bueno Esto es algo Que os digo siempre Pero bueno Os lo recuerdo Si lo queréis Eliminar El panel O lo queréis quitar Pues nada Varias opciones Desde aquí Le damos a editar paneles Y lo eliminamos Vale O si queréis Le podéis dar a Aquí Os vais a las extensiones Porque si no lo queréis eliminar Pues también tenéis la opción De o bien Desactivarlo Que sería Desde aquí O bien Si directamente Pues pasáis del panel Y ya lo queréis Desinstalar Pues nada De esta manera Quedaría desinstalado Y bueno gente Pues espero que os guste la idea Una extensión bastante útil Para seguir dándole forma al canal Para seguir dándole cañita Y sobre todo Para mostrar información Interesante y relevante Para la gente que os sigue O para la gente que os ve De manera más habitual Si tenéis cualquier tipo de problema O duda Pues ya sabéis Que me lo podéis dejar En los comentarios Y espero que Lo compartáis Que le deis mucho al like Y ya sabéis que os podéis suscribir Así que nada gente Nos vemos en la próxima Hasta luego Chao Chau Chau Gracias.